Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Nacho Mappet, el crítico de cine más dichanachero de internet. Hoy les voy a hablar de El chico del periódico, que es esa película con el cartel tan feo, en el que aparecen Nicole Kidman, Matt O'Maconaqiu y John Cusack a diferentes escalas. Bueno, la película la dirige Lee Daniels, que es el tipo aquel que dirigió Precious, la película sobre aquella afroamericana con mucho sobrepeso, y la escribe el propio Daniels con el autor de la novela en la que se basa, Peter Dexter. Es una de esas películas que se adivinan más interesantes sobre el papel que vistas en una pantalla. Básicamente, el problema que tienen es que no se sabe bien lo que han querido contar. ¿Han querido contar la historia de los hermanos McConaughey y Efron? Pues a ratos parece que sí, y a ratos parece que se olvidan un poco de la relación. ¿Han querido contar la historia de amor y desamor y tortura entre Nicole Kidman y un condenado a muerte que interpreta a John Cusack? Pues bueno, parece que sí, porque es lo más interesante de la película, pero tampoco lo acaban de desarrollar demasiado. O es quizás el crimen que van a resolver a este pueblecito y que al final se queda medio sin resolver, sin que se sepa bien la trama, cómo se resuelve y tal, pues tampoco, la verdad. El problema que tienen es que hay mucha dispersión, los personajes por separado son más interesantes que puestos todos juntos en una pantalla. Eso sí, lo que consigue Daniels es una buena recreación de ambientes. Hay lugares muy chulos, como por ejemplo la cabaña en la que habita el despellejador de caimanes o Alligators, que eso está muy bien, eso mola bastante. Le sacan las tripas así delante de Mato McConaughey o a un pobre caimán puesto patas arriba, mola. Y la fotografía también está muy bien, imita un poco la de las películas de los años 60-70, el tiempo en el que se desarrolla la historia. Está como los colores muy lavados y hay pantalla dividida y esas cosas, pues están chulas y están bastante bien. Es una película que sería un poco más dura de lo normal, más dura de la media, y que de haber sido interpretada por actores no conocidos, pues conseguiría un efecto más o menos parecido al de Bestias del Sur salvaje, aunque ni de lejos consigue un microcosmos tan cerrado y tan compacto, incluso estéticamente como Ben Zaglin. Pero, ¿qué ocurre? Que como Prezius tuvo mucho éxito, ha podido fichar a Estrellas de Hollywood. Entonces, claro, Nicole Kidman en esta película es sodomizada, si se ha ido sodomizada, le da por el culo, John Cusack. Pero es que además, poquito antes, la propia Kidman le ha hecho pis encima al protagonista de High School Musical, y entre medias, Matthew McConaughey también se le han endilgado un par de negros. En fin, lo que podría haber sido naturalismo, se convierte en bizarrismo para disfrute del personal. Así que ya saben, si les ha gustado mi comentario, Adán Me Viral, en su Facebook quiero estar, al Me Gusta le han tendido para hacerme viral. Chaito.